Hola, hoy vamos a hablar del ventilador. No hablaré del circuito refrigerante, sólo del ventilador y los elementos que le permiten funcionar. El ventilador sirve para forzar el aire a enfriar el radiador del refrigerante del motor y el condensador del climatizador cuando esta opción está presente en el coche. Sirve sobre todo cuando el aire no circula de forma natural debido a la velocidad del vehículo, o sea, si hace mucho calor o si estamos en un atasco o si el coche está parado. Está montado detrás de estos dos elementos y aspira el aire desde fuera del vehículo hacia adentro. La SM arranca el ventilador a baja velocidad cuando la temperatura del anticongelante alcanza los 93 grados. Lo apaga cuando la temperatura pasa por debajo de los 90 grados. La SM arranca el ventilador a alta velocidad cuando la temperatura del anticongelante alcanza los 100 grados. Lo pasa a baja velocidad cuando la temperatura pasa por debajo de los 97 grados. En los vehículos equipados del aire acondicionado, la SM arranca el ventilador a alta velocidad para enfriar el condensador en cuanto se enciende el aire acondicionado. Hay dos circuitos. El circuito de Mondo que va a la SM en azul y por el cual la SM elige baja o alta velocidad y el circuito de potencia que va al ventilador, en rojo. Cuando la SM activa el ventilador a baja velocidad, alimenta el relé de baja velocidad cerrando el circuito a la masa. El contacto de relé se cierra y el ventilador se alimenta a través de la resistencia. Cuando la SM activa el ventilador a alta velocidad, alimenta el relé de alta velocidad cerrando el circuito a la masa. El contacto del relé se cierra y el ventilador se alimenta directamente al 12 voltios. Los relés son de 20 amperios baja velocidad y 35 amperios alta velocidad. La resistencia es de 0,6 ohmios y aguanta unos 100 o 200 vatios. El ventilador se encuentra aquí, detrás del radiador del refrigerante y del radiador del aire acondicionado. Aquí se ve uno de los dos tornillos para desmontarlo. Eso es la resistencia de velocidad baja. Aquí el conector y el otro tornillo se encuentra justo debajo del conducto del refrigerante. Se ve mejor en esa foto. Aquí está la caja de fusibles y relés. La vamos a abrir. Dentro de la tapa lleva un descriptivo de cada elemento. Vemos los elementos que nos interesan. Y aquí los podemos localizar en la caja. Si la SM activa el ventilador a baja velocidad, pero no detecta ninguna corriente, eso genera un código de error P0480. En este caso se debe verificar el relé de baja velocidad. Se puede intercambiar el relé con otro idéntico. Por ejemplo, el del claxón. Si todos los elementos están bien, hay que verificar el cableado. A veces es la resistencia que no aguanta. Por ejemplo, en un atasco, cuando hace mucho calor o cuando el ventilador se pone en corte circuito. Si la SM activa el ventilador a alta velocidad, pero no detecta ninguna corriente, eso genera un código de error P0481. En este caso se debe verificar el relé de alta velocidad. Se puede intercambiar el relé con el relé principal. Si todos los elementos están bien, hay que verificar el cableado. Para encender el ventilador a alta velocidad en un matiz que lleva el aire acondicionado, no hace falta esperar que se caliente el motor. Se puede encender el aire y el ventilador debería ponerse en marcha. Para desmontar el ventilador, solo hace falta quitar el conector. Uno. Quitar los dos tornillos. Dos. Y tirar del ventilador hacia arriba. Tres. Para montarlo es lo contrario. Hay que apretar los tornillos con un par de 3,5 a 4,5 Nm. Aquí os dejo una hoja con todos los datos de los distintos elementos. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, dadme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!